¡Ay! ¡Mierda! ¿Está acaso? ¿Tampoco? ¿La Biblia? ¿Tampoco? Hábleme de este lugar Señor Qué fuerte está esta música Bueno Este edificio Fue ordenado construir Por un obispo Episcopal De Aberden En 1805 Hábleme de la madre Elizabeth Ella es bastante Estricta No te puedo decir mucho más Señor David Además, creo que yo tampoco Le gustó mucho Hábleme de Aberden Es el lugar en el que nací y crecí Una de las ciudades más grandes de Escocia Sí, mira, se va viendo el campanario de la capilla del rey Joder, va muy rápido, no puedo Salud Pues sí A ver, no se preocupe Por favor, vuelve a hablarme de esto Porque Porque Acá pie el rey Más alto de la ciudad Hábleme del monseñor Ah, vale, 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 vale Ok, 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 ok De acuerdo No le puedo decir exactamente Después de todo este tiempo Nunca le he visto Quién sabe Puede que Ni incluso existe Que Que no exista Incluso Pero la madre de Elizabeth Me dijo Que él fue Quien Vale, esto ya Hábleme de Aberden No, no Ya, ya, ya está Bueno, lo dejo con su trabajo Venga, hasta luego Pírate No sé qué está haciendo Está rompiendo la columna Bueno Vamos A abrirle El otagüe Al pobre señor Herramienta A saber qué es eso La oscuridad En sus ojos Su cuerpo está petrificado Tiene una mirada de absoluto Terror en sus ojos Hola Oh Dios mío ¿Cómo que qué he hecho yo? Yo no he hecho nada La madre dice Está intentando reanimarle Toma ¿No? ¿No habías dicho que era Que se podía reanimar con todo? ¿No? ¿Está acá? Para acabar con su sufrimiento ¿No? Joder, macho Pues No sé qué hacer Y si me piro Venga, hasta luego ¿Qué te quedas? Ahora puedo entrar Bien Antes era rubio El muchacho Pero ahora es moreno No lo sé ¿Qué pasó? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué estaba haciendo William Knitlands William Knitlands 13 de noviembre de 1891 Causa de la muerte Cat... Cat... Catlexia Catlexia Marcas de arañazos en su estómago Helen Moore Elmer Moore 17 de noviembre 1891 Causa de la muerte Plerecia No entiendo Marasmo Mostraba una escalofriante expresión de terror en su paralizada cara Bien Evelyn Benzi 20 de noviembre 1891 Causa de la muerte Marasmo Encontramos al paciente muerto Muy enmarco Muy demacrado Y con una inusual palidez Parece que todo Muere Sí, ponen fiebre Tal, no sé qué Pero Vale Fiebre tifoidea Severas alucinaciones minutos antes de su muerte Convulsionando hasta que los opiáceos empezaron a hacer efecto Es que actos seguidos, cobón Ina has done Has done Has done Has done Tuberculosis osteoarticular Marcas de color negro en su teléfono Eso más bien es peste, ¿no? Pero bueno Claude Harris Desconocida murió mientras dormía La respiratoria Vacía Sobre dosis de morfina El paciente se suicidó El paciente no parecía tener síntomas de depresión o denuncia suicida Enmenedamiento El paciente fue ingresado Concedió Concedió a síntomas de enmenedamiento Que bien Voy a abrir No jodas Tengo una llave Clim ¿Qué coño habrá aquí dentro? Hola ¿Tiene el pasado? No le mires a los ojos ¿A quién? ¿A quién? La más profunda oscuridad Vale Adelante, hijo mío ¿Este es el que se estaba dando azote antes? ¿Realmente creías que podías ocultarme estos libros? Solo Son libros de filosofía Clásica, padre Platón, Aristóteles Silencio Instrumentos de falsedad querrás decir Falacias pronunciadas por la serpiente Ahora, hijo Arrodíllate Y levanta los brazos ¡A ver qué bien! Me va a pegar Genial Toma la tirada Pide disculpas al señor Reza al señor Maluma ¿Qué pone? ¿En serio? Maluma Inside ¡Qué puto miedo! Malum Inse Malum Inse El man en sí mismo Y un ojo ¡Vaya, qué raro! Los Illuminati Un extraño símbolo con forma de ojo ¡No me digas! Un extraño símbolo con... El ojo del pájaro ¿Qué significa esto? El ojo del pájaro El ojo del pájaro Creo que se fijó junto a la puerta Yo no sé si quiero entrar Señor, tus ojos me queman No merezco ni perdón ni misericordia Oh Señor, ten piedad de mi alma ¿A quién me envías? ¿A quién me envías? Es la muerte de quien me entregas Ya se han agotado las arenas de mi tiempo ¿Padre Ernest? Ernest Han pasado muchos años Desde la última vez que escuché ese nombre Desde... Ah, ya veo Padre Estoy aquí para poder recordar Tiene que ayudarme Se lo suplico Sí, si él no está muy bien de la cabeza Suplicas Penitencias Oración Tormento Redención Los tiempos pasados Solo nos traen desgracia y dolor Padre Ernest Yo era uno de sus alumnos Un antiguo alumno, dices Solo es el Señor quien nos enseña Todos debemos herir sus mandamientos y ordenanzas Su ley y sus preceptos Acércate, hijo Ven a hacer rezar junto a mí Me cago en la mar ¿En serio? El improvisado altar está recubierto por una densa capa de cera Las velas prácticamente desgastadas Prácticamente gastadas Apenas iluminan la habitación Una terrorífica imagen de Cristo crucificado Una terrorífica imagen de Cristo crucificado Inexplicablemente tiene un trapo oscuro cubriéndole la cabeza No puedo hacer nada más Tiene una gran quemadura cubriéndole los ojos Está completamente ciego A pesar de su extrema delgadez Su decretitud y palidez Todavía puedo reconocer en él al padre Ernest Pero parece ido Como si estuviera en otro mundo Me cago en la mar ¡Qué puto miedo, che! Y no puedo hacer nada Las paredes están completamente cubiertas de crucifijos El acto de una mente enferma Gloria al padre, al hijo y al espíritu santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Ahora hijo mío Dile al señor ¿Cuál es su voz? ¿La espada afilada? ¿La sabia pluma o el pétalo delicado? No, no, no Estás envuelto en pecado ¿Qué cojones? Y ahora hijo mío Dile al señor ¿Cuál es? Es su camino santo ¿La sabia virtud? ¿La culpa infinita? ¿O la bendita penitencia? No No Tu alma había abrazado a la oscuridad Se están cayendo los crucifijos Me cago en el copón Y ahora hijo mío Dile al señor ¿Quién eres? El peregrino sin rostro El guardián de la puerta O el marinero perdido Se va a dar latirazo, ¿no? ¡Genial!